Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más de estación del pirata, mi nombre es Mario y ya de ahora vamos a prepararle lo que es un espagueti alfredo, les muestro mis ingredientes vamos a ocupar leche evaporada, de esto vamos a ocupar nada más un cuartito de nuestro frasco, vamos a ocupar también una taza de crema agria vamos a ocupar queso parmesano, vamos a ocupar un trozo de mantequilla un trozo de cebolla, dos dientes de agua, vamos a ocupar una ramita de albahaca de este lado tengo 400 gramos de jamón picado, a elegir el jamón consomé de pollo, sal de grano y nuestro espagueti de este lado tengo orégano, de este lado amigos se fijan ya tengo hirviendo mi agua para poner al poseer nuestro espagueti voy a echarle lo que es una pizca de sal de grano voy a ponerle un chorrito de aceite aquí está hirviendo nuestro agua, le vamos a ingresar nuestros dos paquetitos de pasta le bajo para que no me queme la pasta amigos voy a pasarlas a este lado, a mi otra estufa que es un poco, que me fuego un poco más lento y que se vaya el pocito solita y mientras vamos a aventajarle a nuestra crema alfredo tengo mi casuelita calentando, vamos a ingresarle nuestro trozo de mantequilla o margarina al gusto de este lado amigos tengo mis dientes de ajo vamos a pasar a picarlos finamente y bueno nuestra cebolla la pusimos finamente picada amigos y aquí ya tengo ya caliente mi margarina o mantequilla de gusto vamos a ingresarle lo que es nuestro ajo a nuestra cebollita picada aquí mismo vamos a ingresar nuestro jamón ya picado vamos a ingresar nuestro ajo ahora vamos a ingresarle consomé de pollo un cuarto de una cucharada de consomé de pollo ingresamos nuestra leche evaporada esperamos que un cuartito más o menos de lo que vamos y ingresamos nuestra crema vean nomás que ricura le apagamos le apague mi llama amigo de este lado tengo ya mi espagueti cocido vean nomás que ricura el espagueti si se fijan amigos aquí tienen bien los espagueti lo que por esta cocción cuando se alcance a desbaratar este si lo vamos a usar un poco más durito el cepo más rico no tan cocidísimo aquí está mi amigo tomamos la pasta y vamos a ingresarla en la cazuela así de rapidísimo tenemos nuestro espagueti alfredos amigos ya estando aquí listo amigos vamos a ingresar una pizquita de orégano arriba y vamos a ingresar nuestro quesito parmesano hay seco y hay fresco en esta ecuación yo lo pide fresco aquí tenemos ya nuestro espagueti amigos amigos aquí ya tenemos el espagueti alfredo vamos a probarlo a ver que tal nos quedó está riquísimo me quedó en una consistencia que había que dar el espagueti un poco durito o sea no reposidísimo no nos dan su nero punto me despido amigos de otro video más fue mi espagueti alfredo sería hora vamos a estar grabando más videos para ustedes no se olviden de suscribirse darme like sus comentarios tocar la campanita amigos y otro de mi video más espagueti alfredo nos vemos nos vemos